Edificas o derribas, edificas o derribas, o derribas, derribas, tumbas, haz pedacitos. Jeremias 1.10 dice, mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre, naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Acciones de hacer y deshacer. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en nuestro diseño divino la capacidad de producir y hacer que algo desaparezca. En nuestro diseño. No es casualidad que desde chiquitos compren una bolsa de Legos a un niño y lo haces el niño más feliz del mundo. Porque les encanta construir. Es la naturaleza. ¿Verdad? Y es que creo que todos jugamos, me tocaron los Legos, aunque no lo crean, en aquel entonces se llamaban Armex, pero eran más chiquitos. Y existían los rompecabezas. ¿A quién no le encantan los rompecabezas? ¿Verdad? El ir armando y que termine ya, hacer un proyecto, construir algo en plastilina, en masita, lo que sea. A todos nos gusta hacer un plan y llevarlo a cabo. Porque nuestro diseño es edificar. Nuestro diseño es destruir también. El problema es que a veces no estamos conscientes de la capacidad que tenemos en nuestra boca para edificar y para destruir. Es una capacidad que está en nuestra palabra, en lo que hablamos. Por eso es tan importante confesar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con ella construimos e incluso a veces con la palabra derribamos. O sea, ¿cómo no? Con la palabra así. Cuando hablo palabra de maldición, derribo. Cuando hago palabra, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es palabra de Dios. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Pues por lo que hiciste te lo mereces, te va a ir mal. Porque ahí dice, escrito está, estoy usando la palabra para derribar a alguien, no para motivarlo. Entonces, hoy me quiero basar un poquito, pues ahora sí que tenéis presente este versículo, tenemos esa capacidad. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Fíjense, son una, dos, tres, cuatro acciones para deshacer y dos para hacer. ¿Sí? El libro, yo creo que algunos ya lo han leído. ¿Quién conoce o ha leído? Porque nadie lo conoce, pero ¿quién ha leído el libro de Neemías? Uno, dos, por ahí así, dos, tres. Bueno, léanlo, está ahí en su Biblia, poquito antes de los proverbios. Este, es un libro muy bueno, es un libro cortito, fácil de leer, porque está escrito como una historia bonita. Y aquí el pueblo de Israel, el pueblo, la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Y el pueblo había sido llevado a cautiverio. Entonces, obviamente, el ánimo del pueblo estaba por los suelos. ¿Cómo nos sentimos ahorita cuando vemos cerrarse negocios por la pandemia? Se siente feo, ¿verdad? Se siente feo, se da gusto que nuestro negocio no esté cerrado, pero se siente feo que el de las paletas que se puso un mes antes de la pandemia duró tres meses y tuvo que cerrar. Que el de los tacos ya no tuvo gente, tuvo que cerrar. Imagínense, esto es en un porcentaje pequeñito, porque ya estamos viendo cada vez más negocios cerrados, pero son pocos todavía. Ahora imagínense ver toda una ciudad destruida. Y no fue destruida nada más en el hecho de decir, pues dispersaron a la gente, se destruyeron los muros, se destruyó la ciudad, se hizo polvo. Y Neemías, dice la palabra de Dios, pues que le pesó, le dolió ver la ciudad destruida. Le dolió y se puso en oración, tuvo el apoyo del rey y planeó la edificación de la ciudad. Vamos a leer ahí en Neemías 1, lo limpio, empezaba a leer desde el 3. Todavía por ahí había parte de Neemías, más gente que tenían ese pesar en su corazón. Tal vez nosotros tenemos el pesar en su corazón, no nada más por nuestra ciudad. Por hermanos en Cristo que hemos visto que están en tristeza, que su vida ha tenido destrucción, que su vida no está como debiera estar, que quieren pero no han podido. Tal vez estamos viendo en nuestro alrededor gente así. No nada más en la ciudad, sino en el mismo puesto de Cristo, pueblo de Cristo, destrucción. Y nos duele porque son parte de nuestro cuerpo. Nos duele cuando alguien está pasando enfermedad, cuando alguien está pasando necesidad económica, cuando alguien está pasando pérdida de su trabajo, cuando está pasando problemas familiares. Nos duele porque sabemos que esas son obras del enemigo para destruir. A nosotros nos duele la habilidad o la capacidad de nuestros labios para destruir las obras de Satanás. Porque dice Jesús que él para eso vino, para destruir las obras del diablo. Él es la palabra. Entonces la palabra destruye las obras del enemigo. Eso es lo que tenemos que destruir, las obras del enemigo hablando palabra de Dios. Porque cuando yo empiezo a hablar palabra de Dios, no nada más destruyo las obras del enemigo, sino aparte empiezo a edificar aquello que Dios quiere. Empiezo a hablar lo que Dios quiere, llamando las cosas que no son como si fueran para que sean. Entonces aquí dice, en el 3, voy a empezar a leer ahí. Y me dijeron, el remalente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaba él. Buscando respuesta para ese dolor en oración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando veo una necesidad? Primero que nada, orar. Primero que nada, pedirle a Dios dirección. Primero que nada. ¿Por qué? Porque la situación que está pasando una persona puede ser por muchas causas. Entonces, necesito pedirle dirección a Dios para saber cómo llegar y dar palabra que edifique. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo a una persona triste, puede ser por muchos motivos. Puede ser por una mala noticia. Puede ser por una enfermedad. Puede ser por que algún plan no salió. Son muchas cosas. Y cuando tú pides que Dios te dé la dirección, Él te da la palabra precisa para que esa persona reciba ánimo. Para que esa persona sienta o sepa que Dios contestó y vio su necesidad. Entonces, no es que Dios no la vea, es que yo estoy buscando de parte de Dios cómo darle a esa persona una palabra que le edifique. Una palabra que le anime. Porque si algo es más tremendo, yo creo que es donde más trabaja el enemigo en el pueblo del Dios, es en el desánimo. El decir, no, pues ya me cansé. No, pues no creo que se pueda. No, pues ya ni para qué me esfuerzo. Yo creo que a alguien lo convences de que no tiene por qué luchar, y ya está la... Ya le ganaste. Ya le ganaste. Por eso, debemos ir allá, más allá de nuestras emociones. Y no pensar que porque lo vemos triste el hermano, es por tristeza. Pueden ser muchos motivos. Piden oración, que Dios te dé la palabra que esa persona necesita. Yo aquí lo veo, Neemía nos muestra, que se metió en oración por el dolor que estaba habiendo. El dolor que él sentía y el dolor de todos los que alcanzó a ver ahí, todavía dispersados, que no quedaron en cautiverio. Porque unos se fueron en cautiverio y otros quedaron dispersados. Era tremendo la situación para Jerusalén. Después, si ustedes lo leen con calmita, no lo voy a leer obviamente aquí todo el libro de Neemías, en el capítulo 2 ya pasan a un segundo pasito, ¿no? Primero es darse cuenta de la necesidad. La necesidad. ¿Estás consciente de la necesidad que hay a tu alrededor? ¿De la necesidad que hay en tu propia casa? ¿En tu iglesia? Y no me refiero a una necesidad económica, me refiero a esa necesidad donde necesitas que Dios obre. Donde necesitas ver la mano de Dios restaurando. Porque lo económico, realmente es rápido lo económico. Haces una olla de tamales y las vendes y sacaste dinero. O sea, realmente lo económico es fácil. ¿Sí? Lo difícil es aquello que tiene que ver con las emociones, con el estado de ánimo. Por eso hoy necesitamos buscar de Dios para esa situación, esa necesidad que hay en tu casa. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu casa? Hay tristeza, hay desánimo, hay depresión. En tu iglesia. En tu trabajo. Yo creo que algo que me di cuenta cuando trabajé mucho tiempo en una empresa, fue que mi reto era mantener el equipo animado. Porque es trabajo, no es fácil. El trabajo, por algo le dicen trabajo, porque cuesta. Pero el trabajo mío era mantenerlos animados. Mantenerlos bien conscientes de la meta que tenían que alcanzar. Que no perdieran de vista su meta, estuviera como estuviera la situación. Que no perdieran de vista el objetivo que querían alcanzar. ¿Por qué? Porque te empiezas a desviar por lo que ves, por lo que sientes, por lo que escuchas, y perdiese los ojos de la meta. Entonces, Noemías buscó al Señor. Señor, estamos tristes, estamos en depresión, estamos angustiados, estamos dispersos, no hay una ciudad. Entonces, dice que en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera. O sea, se le notaba la tristeza. Y como el rey lo conocía, sabía que no era cuestión de salud, era cuestión de ánimo. De ánimo. Estamos leyendo en Emías 2.2. Y dije al rey, le contesta a Emías, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo, rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos, y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envía a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redificaré. Imagínense, redificar una ciudad. Envíame, la voy a redificar. Buscó, buscó la dirección de Dios, porque dice, oré. Y cuando el rey le dijo, ¿qué quieres? Dijo, mándame, la redificaré. Entonces, nuestro objetivo debe estar siempre puesto en cómo redificar donde hemos visto destrucción. ¿Cómo redificar? ¿Cómo construir aquello que Dios diseñó, y por cuestiones de lo que sea, se perdió? A lo mejor fue tu familia, a lo mejor se dispersó, se dividió, se pelearon, y pareciera que no hay remedio. A lo mejor hubo enfermedad, a lo mejor se perdió un trabajo que era buenísimo. Y obviamente provoca tristeza, provoca ansiedad, provoca depresión. Y es lo que tiene que van como de la mano. Las situaciones económicas muchas veces pegan en el ánimo. Por eso hay que entender y conocer que dice la palabra que Él suple todas mis necesidades, conforme a sus riquezas y en gloria. Cuando sueltas esa carga, te es más fácil poner los ojos en lo demás. Te es más fácil poner los ojos en la promesa que Dios tiene para ti. Pero necesitamos entender que todo mi ser, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que planeo hacer, debe de buscar la dirección de Dios. Aquí Nemia se me sorprende, ¿no? Le dijo, mándame, voy a redificar la ciudad. Imagínate, ¿una persona redificar una ciudad? Obviamente no iba a poder solo. Había más gente que pensaba como Él. Y aquí es, pues bien padre, porque el rey lo manda y aparte le manda con qué. Le manda con qué. No lo mandó solo. No le dio no más la bendición, ¿no? Lo mandó con qué. Dice, además dije al rey, si le pasa al rey que se me den cartas para las gobernadoras al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Lo mandó con autoridad. Autoridad delegada. Con una carta del rey, ¿quién se le iba a poner? Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para el madera a las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Provisión, ¿verdad? Maderita, iban a edificar. Vino luego el gobernador del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Manos. Manos. Pero yéndolo a Zambalá, Doronita y Tobias el siervo a Monita, le disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Obvio, hubo oposición. Siempre que quieras edificar algo para el Señor, primero Dios te va a mandar equipado, no te manda solo, pero también vas a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas que están en constante... Pues no pleito porque la victoria la tenemos ganada, pero sí en oposición. Y cuando Nehemiah le pide al rey que lo mande, lo manda con la provisión necesaria, recursos, autoridad y gente. Y gente, entonces tú confía que cuando le pidas a Dios algo, te va a mandar con el equipo completo. Otra me decía, hace mucho me acuerdo que me decía Maricú, no, ese pues, pedirle a tu marido que te dé permiso para ir a un marido de Aguascalientes. ¿Verdad? Le dije, pues sí, le dije, le voy a pedir. Me dijo, pero pídele permiso, ¿eh? ¿Verdad? Le dije, ah, bueno. Me dijo, van juntos. Le dije, ok. Le dije, gordo, ¿puedo ir? Y me dijo, sí, ¿cuánto necesitas? Ni siquiera tuve que pedir. Pero van de la mano las dos cosas. Entonces, tienes un plan, la edificación de tu casa, la edificación de tu familia, Dios te va a dar todo lo que necesites para edificar. Pero busca primero la dirección de parte de Dios. Busca primero la dirección de parte de Dios. Que no sea únicamente tu fuerza, sino que sea realmente un plan de Dios para tu vida. ¿Por qué le digo que sea realmente un plan de Dios para tu vida? Porque a veces hay muy buenas obras en las que vamos a formar parte, pero no como lo pensamos. Acuérdense que la semana pasada vimos cuando David dijo, voy a edificarle casa al Señor. Y que el profeta le dijo, ah, sí, muy buena idea, sí, haz tú lo que venga en tu corazón. Pero después el profeta fue y le dijo, ¿sabes qué? No es así como tienes pensado. Esa obra no la vas a levantar tú, la va a levantar tu hijo. Pero a por aquí no. Lo económico. Entonces, necesitamos dirección para saber cómo vamos a hacer aquella obra a la que vemos que se necesita edificar. Habrá unos que les toque meterle ahora sí que cemento, otros que aporten, otros que dirijan. Porque imagínense que tuviéramos que edificarnos este lugar, que no hubiera nada. Nada. Dijimos, vamos a ver, pues saben que yo soy del bañilería. Pues aquí voy a, pero yo solito, no me interrumpan. Y yo me pongo en este pedazo. Y luego aquel dice, bueno, yo no, pero yo voy a agarrar un tutorial de YouTube y aquí pues hay como Dios me dando a entender. Mándeme. Sí. O cada uno haga lo que se le ocurra hacer sin ponernos de acuerdo. ¿Dónde va a llegar esa obra? Va a llegar un desastre. A un desastre. Necesita haber alguien encargado, alguien que sepa cómo hacer las cosas o que esté buscando, que alguien, que marque la pauta, como hizo Neemías. Pidió lo que necesitaba, pero marcó la pauta. ¿Hubo oposición? Sí hubo oposición, porque obviamente el enemigo no quería que se volviera a levantar la ciudad de Jerusalén. No quería que los judíos se volvieran a sentir seguros. Entonces, necesitamos ir sobre aquella cosa que hemos visto, destrucción, y tomar autoridad, porque la autoridad de esas cartas ya las tenemos. Aquí están. Esa autoridad que Dios nos dio, esas cartas para hablarle a los potestados, a las principadas y decirles que Dios ha dicho, ya la tenemos. Y necesitamos nosotros hablarle a esas potestadas y recordarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Es de presión lo que llegó a tu casa? Habla lo que dice la palabra de Dios. Ya tienes la autoridad delegada por el Padre, por el Rey. Gracias, Padre, porque tu gozo es mi fortaleza. Gracias, Padre, porque tú has dicho, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y empezar a hablar. Esas cartas, esas cartas que le dicen a las huestes, a esas potestades, que lo que Dios ha dicho no es lo mismo que ellos han venido a traer a tu vida. Que el Rey de Reyes tiene una voluntad diferente para tu vida. Es un tiempo triste por eso es necesario venir a la alabanza y venir a gozarte, venir a sentir su presencia porque el mundo hay tristeza. El mundo hay tristeza. Cosémonos porque nosotros no somos del mundo. En el mundo hay aflicción, pero confiamos en él porque en él estamos seguros. Pero si tú ves el mundo, si tú ves lo que está allá afuera, vas a entrar en depresión y vas a empezar a decir lo que se dice allá afuera y vas a empezar a creer lo que se crea allá afuera. Por eso necesitamos tener bien presentes cuál es nuestra función como iglesia en el mundo donde nos tocó vivir. Ser luz, ser sal en la tierra, ser lo que le pone saborcito a este mundo. Esa es nuestra función, llevar el evangelio para que la gente conozca buenas nuevas formas de salvación para que la gente sepa que esa tristeza no es parte del plan de Dios. Que esa muerte que se está viendo allá afuera no es parte del plan de Dios para su iglesia. La promesa dice que harán a tu lado mil y a tu lado diez mil, pero a ti no te tocará. Esa es mi promesa y me agarro a ella cuanto más que vea que está cayendo gente. Cuanto más tenemos que hablar lo que Dios dice para su iglesia. ¿Por qué? Porque eso no nos debe de corresponder pero si yo empiezo a convencerme de que eso me va a pasar a mí estoy permitiendo que mi casa siga destruida y si algo había edificado se venga abajo. No sé, hace un tiempo me tocó ver en un huracán estaba levantando una pared y ahí iba la pared estaba prácticamente a la nivel de techo pero como no había todavía el resto del cuarto por así decirlo que la sostuviera el viento facilito ¡fum! La tumbó porque no había un soporte como construcción. Yo le dije ¡híjole! Tanto trabajo para levantar esa pared para quedar derechita lo que se gastó para que así con un viento ¡pum! va para abajo. Qué tristeza, ¿no? No me quiero imaginar a la persona que levantó esa pared ¡qué coraje! O sea, mi trabajo mi dinero mi tiempo porque el dinero como quiera va y viene pero el tiempo el trabajo pues echas más y ya pero es necesario es necesario saber edificar es necesario hacer equipo para edificar ¿con quién edificas en tu casa? ¿con tu pareja? ¿con tus hijos? ¿en tu iglesia? ¿con tus hermanos? ¿en tu ciudad? ¿con tu autoridad? ¿con tus vecinos? ¿verdad? y tenemos nosotros esa palabra que produce vida esa palabra que ayuda a restaurar lo que se destruyó y a lo mejor te vas a decir estás loca pues ¿cómo crees que eres sana por allá de Cristo Jesús? ¿o cómo crees que no te va a pasar a ti si a todo el mundo le está pasando? dice por ahí que todos nos vamos a contagiar tal vez ¿a quién no le ha dado gripe aquí? a todos nos ha dado gripe muchas veces entonces es una realidad que si nos ha dado gripe nos puede dar cualquier enfermedad pero la realidad es que dice la Biblia que caerán a mi lado mil y diez mil a mi derecha pero que a mí no me va a pasar si sacamos cuentas por los que les dio coronavirus aquí según las estadísticas que dicen ya todos nos nos pasó unos con síntomas otros síntomas pero nos pasó por aquí pasó por aquí el coronavirus y podemos dar testimonio que nadie murió porque la promesa se cumplió porque la promesa se cumplió Dios no dice que no va a haber broncas dice que en la tribulación vamos a encontrar la bendición de Dios que van a venir tormentas vientos fuertes van a azotar la casa pero el que está cimentado en la roca el que está cimentado en la palabra su casa no se le va a caer si su casa se va a mantener firme van a venir vientos tempestades sí pero la casa va a permanecer yo tenía a los niños les puse les hice a clase y dije ¿cómo se los hago? así como porque con ellos es más que lo que les hablas es lo que les enseñas dije ah ya sé cómo ¿han visto esa arena que está de moda ahorita que te hipnotiza? la juegas y la juegas y no te cansas bueno parece firme ¿verdad? entonces dije ah ya sé qué entonces le dije a Ricardo niño vamos a hacer todos los niños una casita y la recortaron le hicieron bonita como cada quien la quiso hacer le dije le van a pegar palitos atrás esos palitos les dije se llaman cimientos a ver ¿quién sabe qué es un cimiento? entonces ya empezaron a decir algunos si sabían dije ok bueno dije vamos a hacer un juego dije al que no se le caiga la casa con mucho aire se gana un premio no me acuerdo si era galletas ok entonces todos clavaron su casa en la plastilina dura y le suplaban empezaron a decirle la de los cerditos y no se caían sus casas pues obviamente se llevaron cada uno su galleta ¿no? y luego puse un refractario con la plastilina esa la arena que si la aprietas se ve firme dije a ver otra vez el que se quede en su casa se lleva su regalo pusieron sus casitas apenas le da poquito aire y me encantó que le buscaron la trampa le quisieron poner palitos atrás le quisieron poner piedritas que le sostuvieran pero no había manera porque le buscaron a ver a ver así y se cayó ¿por qué? porque cuando edificas correctamente la casa no cae pero si no edificas en firme la casa se cae y tienes la capacidad de edificar en firme tienes las herramientas para edificar en firme ¿sí? tienes la palabra de Dios para que tu casa no se caiga para que vengan vientos y tempestades con los que están pasando ahorita y tu casa permanezca en pie ¿quién no quiere ver su casa en pie en medio de la tempestad? ¿sabes qué va a decirte la gente? hey platícame ¿cómo le haces tú? te van a decir a ti que Dios si te oye ora por mí ¿no? pero necesitas edificar en firme y edificar en firme es edificar siempre con la palabra de Dios no con conceptos humanos no con tus opiniones con lo que dice Dios porque muchas veces tus opiniones van a estar en contra de lo que dice Dios muchas veces muchas veces tu razón te va a sonar a locura contra lo que dice Dios muchísimas veces entonces aquí Neemías tenía una carga lloró y le dijo el rey te veo triste y no es enfermedad tú estás triste ¿qué te pasa? y le dijo pues esta es mi ciudad destruida le dio provisión le dio dirección y le dio autoridad y luego en el 3 fíjense dice entonces se levantó el sumo sacerdote Elíasab con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron levantaron las puertas hasta la torre de Amea si ustedes empiezan a ver aquí todo fulanito es una labor menganito otra sutanito se delegaron autoridades y se delegaron funciones que quiere decir que no todo les tocó edificar la misma parte por eso es que todos tenemos dones diferentes en la iglesia todos tenemos talentos diferentes y hacemos funciones diferentes si yo les dijera ¿saben qué? pues con la pena a todos les toca un domingo con los niños créanme los voy a poner para dicha yo te sé a muchos de ustedes ¿sí? ¿por qué? porque no todos tienen ese llamado porque no todos tienen esa disposición ¿verdad? y porque muchos son buenos en otra cosa ¿sí? entonces cada uno va a tener una función diferente ustedes lean ese capítulo con calmitas digo este libro es un libro muy facilito de leer porque no está así como complicado está muy fácil de leer y de entender y ahí ves tú cómo estuvo cada uno usó algo diferente para construir la casa pero cada uno de acuerdo a un diseño no como les dio la gana había un plan de parte de Dios para que se edificara la casa edificaron los hombres y en el cuatro podemos ver cómo vino el enemigo a querer parar la obra te han querido parar te han dicho estás loco porque te congregas te va a dar algo estás loco cómo que Dios provee no seas flojo ve cómo le haces para conseguir dinero estás loco o sea a Dios rogando con el mazo dando digo a lo mejor lo has escuchado porque allá afuera les parece locura la palabra de Dios buscar a Dios buscar de Dios hace que tengas dirección para todas las demás cosas que tienes que hacer por eso es la Biblia que primeramente buscas su reino y todas las demás cosas te van a ser añadidas ¿por qué? porque en ese buscar a Dios y de Dios encuentras el cómo hacer todo aquello que esté complicado Dios es el el arquitecto de tu vida el que tiene el plan diseñado para tu vida el que te puede decir por dónde y cómo por eso necesito entender que necesito primero buscar a Dios y de Dios para poder hacer por ahí un refrán que dice en el mundo no primero comer que ser cristiano no yo como porque soy cristiana porque Dios prometió que si a sus pajarillos les da de comer cómo no me va a dar a mí que soy su hija que si las flores las viste como las viste cómo no me va a dar a mí lo que yo quiero por eso la enseñanza del mundo a veces le parece locura la palabra no van de acuerdo por eso no busques la dirección en los recursos del mundo buscas la dirección en buscarle a Él ahí Dios te va poniendo te va abriendo puertas te va mostrando el camino por el que vas a andar todo lo de afuera son recursos que podemos usar todo el trabajo los negocios los contactos con la gente que conocemos son recursos es como tener asadones palos palas todo eso allá afuera y Dios te dice cómo usarlos Dios te enseña cómo usarlos yo creo que la mayoría de nosotros la primera vez que vimos un asadón dijimos ¿y esto qué es? ya que alguien te explicó ah se usa así para aflojar la territa dices ah ya le encuentras sentido a lo que es un asadón pero mientras no ahí está la herramienta y no sabes cómo usarla todos los recursos del mundo son herramientas y Dios en su dirección te enseña cómo usar esas herramientas cómo tu trabajo sacarle todo el provecho que le puedas sacar los contactos de la gente que conoces cómo utilizarlos correctamente para tener un buen fin él es el arquitecto él tiene el plan perfecto de tu vida él tiene el diseño que creó antes de la fundación del mundo si andas dando palos de ciego ahorita es porque no buscas ese diseño es porque has querido hacerlo tú solo o porque no sabías que Dios tenía un diseño para ti yo creo que todos nos hemos gozado con encontrar en Dios lo que somos y disfrutamos lo que somos en él lo que hacemos para el Señor lo disfrutamos lo que sea compartir la palabra orar tu trabajo aprendes a disfrutarlo cuando sabes que es una bendición de parte de Dios para ti aprendes a disfrutarlo porque ya no es angustia ya no es así como que ay Dios ya no ya lo ves de una manera diferente ves las cosas de una manera diferente porque entiendes que él fue el que diseñó lo que tú estás haciendo que a ti nada más te corresponde estar constantemente en comunión para escuchar su dirección clarita Elías si era Elías el que busca la voz de Dios y dice que vinieron truenos y ahí no estaba su voz vino tormenta vinieron aires y ahí no estaba la voz de Dios que fue en el silbo apacible donde escuchó la voz de Dios es en ese ignorar los ruidos fuertes y meterte así en lo privado y buscar sensiblemente esa voz de Dios que no está en el ruido para escuchar la dirección no está en la tormenta no está ahí la voz de Dios porque normalmente la que te confunde es la voz del enemigo y él si grita hace mucho estaba viendo unos jóvenes que hicieron unos juegos y uno de esos juegos era guiar a su equipo con los ojos cerrados hasta la meta entonces obviamente los otros equipos le gritaban al que iba con los ojos cerrados no a la derecha a la derecha a la izquierda a la izquierda para acá para acá para acá y tenía que consultar a la persona que iba con los ojos cerrados en la voz de su líder y oír nada más esa voz porque las demás voces le estorbaban obviamente el que se pudo concentrar en esa voz y escuchar la dirección fue el que pudo llegar a la meta pero el trabajo de los otros era estorbarle así nos pasa así nos pasa cuando estamos poniendo atención a esos ruidos que hay en la calle no te dejan entender el plan para ti no te dejan entender cómo está diseñado por ese arquitecto el perfecto arquitecto de nuestra vida el plan de nuestra vida necesitamos buscarle en oración necesitamos buscarle constantemente porque el plan no es igual para cada uno de nosotros es personal es personal hay reglas espirituales establecidas que funcionan para todos los hijos pero el plan para cada uno de nosotros es diferente es diferente luego dice en el 4 ahí vemos cómo empieza la oposición pero fuerte dice cuando yo Zambalá que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo un carneo de los judíos estoy leyendo el 4.1 y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedras y si subieron una zorra lo derribará ¿han criticado lo que estás haciendo para Dios? y han dicho ay por Dios eso no va a permanecer ay cómo crees eso ni vale la pena hacerlo aquí le dijeron lo que están edificando una zorra lo derribará imagínate oye oh Dios nuestro que somos objetos de su manosprecio y vuelo el bandón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautivoría ¿qué quiere decir eso? que cuando tú oigas a alguien menospreciando tu obra es el enemigo queriéndote detener no te detengas no cubras su uniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti porque se araron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar ánimo si te desaniman se para la obra en cualquier edificación que estés haciendo tu casa tu trabajo tu iglesia si te desaniman la manera más rápida de quedarte atrás es quedarte parado todos te van a pasar igual que si hubieras retrocedido por eso necesito buscar mi ánimo en la presencia de Dios que eso sea lo que me mantenga motivado la meta que Dios me dio no las zorras no las amenazas del enemigo diciendo eso cualquier zorrita te lo tira necesito tener bien clara cuál es mi visión porque va a llegar el enemigo a quererte detener no quiere que se vea en ti la victoria y ya la tenemos amén el 7 dice pero aconteció pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portugios comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche ¿sabes cuál es la guarda? a ver ¿quién quiere opinar? ¿cuál creen que sea la guarda de la obra que estás haciendo? eh si una guarda es una protección pero en este caso como iglesia ¿cuál sería la guarda? o la protección la palabra ¿qué más? la oración la oración ¿sí? porque cuando estás buscando esa dirección de parte de Dios difícilmente te distraen difícilmente te desvían y mucho menos te desaniman ¿verdad? la guarda de cualquier obra es la oración está llenando de palabra ese proyecto para que no te desvíes de la meta ¿sí? entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra de ellos de día y de noche no es que tengas que convencer a Dios contra oración no Dios ya lo que dijo para ti lo dijo y no va a cambiar de opinión ¿sí? Dios no está como que a ver convénceme órale más a ver si te lo doy no la oración es para que tú escuches la dirección y no sueltes la visión para eso es la oración porque Dios es inmutable si Él dijo no se arrepiente Él no es hombre para que mientan hijo es hombre para que se arrepienta no va a decir pues no sé déjala coca un mes más y chance te lo dé no o sea yo ya dijo que soy sana y soy sana porque Dios lo dijo y yo oro para no perder esa visión para entender cómo tomar esa promesa y para no soltarla por eso oro para guardar esa palabra para guardar esa visión esa promesa no para convencer a Dios y muchas veces tenemos el concepto de que orar es ver si convenzo a Dios Dios ya lo dijo no se va a echar para atrás si dijo que eres bendecido eres bendecido dijo que eres sano eres sano pero mi oración es necesaria para guardar esto que estoy edificando para que no me desvíe para que no me distraiga con lo que está pasando y suelte la promesa acuérdense cuando yo estuve orando tardó el ángel 21 días en llegar con la respuesta y le dijo desde el primer momento en que le va a hacer tu oración fue contestada pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días que quiere decir que el enemigo no quería que llegara la respuesta y cuantas veces yo no me quiero imaginar cuantas veces me ha pasado que estoy orando y de repente se me olvida digo ay pues a lo mejor no es la voluntad de Dios que pase o me desanimo o me enojo o lo que sea y suelto la promesa y el ángel venía corre, corre, corre corre la respuesta y yo no y el ángel aquí está Dios ya dijo que sí pero cuando dice la Biblia que el que duda es como la orla del mar hoy quiero luego siempre no si soy sano pero quien sabe pues si soy sano por el Cristo Jesús pero a lo mejor es la voluntad de Dios que pase por esa enfermedad a lo mejor Dios no me quiere sano y ahí vamos y ahí vamos por eso la oración es necesaria para que no te desvíes de la visión no para convencer a Dios la oración es necesaria porque tú necesitas mantenerte con tus ojos bien enfocados en lo que Dios ha prometido para que puedas seguir edificando diligentemente para que tu trabajo que estás edificando no se caiga con un buen tarrón ¿sí? me quedé en el cuatro en el día dice y dijo las fuerzas de los acarredores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro ¿sabes que a veces te cuesta más trabajo limpiar lo viejo que poner algo nuevo? digo los que saben del bañería por ejemplo Héctor para pronto dijo sí quien ha limpiado un closet una cocina sabe que es más más trabajo sacar lo que hay ahí que volver a ponerlo limpiecito nuevo cansa ¿sabes cuando estás cansándote? cuando empiezas a ver todo eso viejo que está ahí estorbándote es que esto no cambia es que esto permanece igual es que esto estás viendo los escombros y eso cansa estás agarrando los escombros y cansa es necesario sacar los escombros es necesario es necesario no puedes edificar sobre lo que ya se cayó por eso Dios sabe te permite ver aquello que hiciste mal no para que lo estés hijo le estoy esto bien nomás no pues es que siempre no voy ya sueltalo sí me equivoqué hice esto mal va para afuera gracias padre porque soy nueva criatura las cosas viejas pasaron y empiezo a decir de mí lo que soy ahorita no lo que era antes de recibir a Jesús una manera de ver un escombro y tenerlo ahí todo el día en la mano es decir es que yo siempre he sido así es un escombro ya no eres así tú eres lo que Dios dice que eres cuando recibiste a Jesús recibiste nueva sangre naciste de nuevo eso que eras antes es un escombro y cansa tenerlo ahí enfrente necesitas va para afuera como con la palabra diciendo lo que Dios dice que eres empiezas a edificar en firme diciendo lo que yo Dios dice que soy soy libre soy sana tengo el carácter de Cristo doy el fruto del espíritu es empezar a hablar lo que Dios dice de ti no es que en mi casa todos los mentes tenemos un genio de la patada eso es querer edificar sobre pero soy nueva criatura si sigo hablando lo que era antes y quiero encimar en eso lo que soy es edificar sobre escombro no funciona necesitas limpiar por ejemplo cuando quieres sembrar un jardín ¿qué tienes que hacer antes de poder sembrar una plantita? desarragar la maleza aflojar quitarla aflojar la tierrita echarle agüita ponerle abonito agüita el agua es la palabra de Dios estamos posos ya leemos en el jeremás 1.10 para plantar pero no puedes plantar si tienes una tierra llena de piedras y de hierbas vas a poder plantar pero te va a costar mucho trabajo necesitas desarraigar para poder plantar y edificar necesitas dejar limpio el terreno es soltar las cosas del pasado soltar lo que éramos antes no aferrarte a eso que eras antes ya suéltalo o sea te sirvió o no te sirvió ya quedó atrás si te sirvió lo vas a poder seguir usando pero si te está estorbando déjalo atrás déjalo atrás suéltalo porque son escombros si no puedes edificar sobre escombros y aquí estaban cansando estaban cansando si nuestros enemigos dijeron no sepan y vean hasta que entramos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra cuando alguien llega a tu bolita de amigos y te dice es que fíjate fulanito pues muy cristiano pero mira sigue haciendo esto aquello 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 porque eso era ya no es dice la biblia que él llamó a lo necio a lo que no era nada para deshacer lo que era o sea no para que sigamos siendo necios nos llamó a los necios para deshacer eso que éramos para deshacer nosotros la necedad entonces si yo antes era necia eso era ahorita soy algo diferente porque Dios dice que lo soy pero si yo llego digo uy no es que mi marido no lo conoce o sea es así y él siempre hacía eso o sea que estoy haciendo queriendo edificar sobre escombros parando la obra porque es la manera en que vas a frenar la obra haciendo que todos vean los escombros que todos se claven en eso es necesario sacar los escombros si es necesario pero no es el trabajo principal eso ya quedó atrás quedó en el pasado de tu vida dice no sepan ni vean hasta que entramos en medio de ellos y los matemos y hagamos la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces de todo lugar donde volvieres ellos caen sobre vosotros entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos ¿cuál es la espada? la palabra ¿verdad? la palabra después mireme levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no tomáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron a nuestros enemigos que los habíamos detenido entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea ¿sabes por qué? porque prospera el crimen organizado porque se organiza así de simple aquí dice que tuvieron que ponerse de acuerdo dice lo voy a volver a leer dijo Dios se había desbaratado el consejo de ellos si tú te pones de acuerdo como casa como iglesia como familia como trabajo el acuerdo del enemigo sobre en tu contra es desbaratado pero necesitamos caminar de acuerdo organizarnos pues ya no podemos decir pues a mí me tocó aquí esta parte de la edificación pues ahí yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana no necesitamos tener comunicación tener comunicación un día me pasó cuando iba con un muchacho por emocionar que de repente no la encontrábamos dije se fue a desayunar no dije pues hubiera invitado pues no se fue aquí se ve muy solo yo creo que voy para allá pero no nos avisó y estábamos en un pueblito y teníamos que esperarlo para regresarnos todos juntos entonces la idea no fue mala se fue para donde vio más gente pero como no se puso de acuerdo con nosotros no se hizo perder mucho tiempo en encontrarlo porque se quedó sin batería entonces el acuerdo te ayuda a caminar todos para una sola visión si a alguien le digo y sabes que voy para allá para que ahora que nos vayamos el acuerdo era vernos a cierta hora todos para regresarnos juntos no respeto el acuerdo obviamente no se hace perder el tiempo a todos pero tenemos que tener esa visión dice aquí no temáis en el 14 pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas defiende defiende tu familia si es tu familia en Cristo si es tu trabajo si es tu casa defiéndelo cuídalo no dejes que la obra del enemigo venga a derribar lo que ya alcanzaste porque muchas veces las cosas van ahí van ahí van y llega un pleito una murmuración y pum se viene otro abajo no desistas no desistas si te equivocas ¿sabes por qué se cayó? porque no estaba en firme y qué bueno que se cayó para edificar ahora sí en lo que dice Dios que debo edificar en el perdón en la gracia en el amor en dejar atrás las cosas viejas y permitir que las nuevas se empiecen a manifestar ¿sí? si se cayó se tenía que caer luego el 10 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos arcos y corazas detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá por ahí no me acuerdo qué predicador era que dicen que toda su vida había una señora que era pues como quien dice su ángel de la guarda ¿no? oraba por él todo el tiempo y que el ministerio de este hombre era un ministerio tremendo que cuando murió esta mujer que ahora que siempre estaba orando por ella su ministerio ya no brilló tanto ¿por qué? porque uno estaba haciendo obra y otro estaba guardando con oración con palabra ¿no? a veces cuando Héctor nos llama a orar son cinco minutos pero son cinco minutos en que estás poniendo guarda a lo que estás haciendo lo que estás guardando la visión estás declarando lo que quieres ver y es parte de edificar la obra es necesario para guardar aquellos que están con el ¿cómo se llama? el cementito ¿verdad? y la pala pero fíjense después dice los que edificaban el muro los que cargaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada por un lado estaban trabajando pero por otro lado con la palabra con la palabra necesitamos todo lo que hagamos tener siempre la palabra y la oración de mano porque si no empiezas a caminar en tu fuerza y te desvías del propósito y terminas como ese chico por allá perdido donde no lo encontramos en un pueblo que nadie conocía ¿verdad? necesitas orar no perder tu visión saber por qué lo estás haciendo tener la certeza de que Dios te llamó a hacerlo y la certeza ese llamado Dios te lo confirma el ejemplo que les puse David dijo que padre que Dios tenga su propia casa voy a hacer una casa era buena la idea pero no era su llamado le dijo el profeta está buena la idea pero no es para ti entonces busca en oración que Dios te confirme tu propio llamado ¿sí? luego porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros el lugar donde llores el sonido de la trompeta reúnenos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros fíjense esa es la promesa más fabulosa Él va a pelear por nosotros ella peleó y venció Cristo bajó al infierno y le arrebató toda la autoridad al enemigo que tenía sobre ti ya tienes la victoria ganada tienes la autoridad delegada de parte de Dios nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas de la subida del alba hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra o sea no paraban día y noche estaban cuidando que la obra no se cayera porque obviamente cuando una obra está empezando el cemento está fresco y se cae más fácil ¿verdad? estaban cuidando que no habían hecho lo que ya habían hecho ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnuda solamente para bañarse o sea estaban siempre listos para defender la obra ahora ¿cuál es la obra en este lugar? ¿sí? por ejemplo vamos a 1 Tessalonicense 5.11 son varias maneras de cuidar la obra son varias ya lo dijimos ahorita una es oración buscar la dirección de parte de Dios pero también hay otras acciones que como persona me ayudan a cuidar que la obra no se caiga ajá dicen Tessalonicense 5.11 por lo cual animaos unos a otros si vemos ahorita que necesita el pueblo estar animado ¿verdad? edificados unos a otros así como la seis aquí habla de una capacidad ya nada más el anterior 5.11 nada más animaos unos a otros edificados unos a otros cuando animo estoy edificando entonces cuando desanimo ¿qué estoy haciendo? destruyendo exactamente estoy derribando necesito animar al que le está costando trabajo necesito animar al que constantemente se está cayendo ¿por qué? porque necesita que le anime dice la Biblia que el justo cae siete veces pero se vuelve a levantar entonces la función de edificar un lugar es mantener animado a tus hermanos no los desanimes eso es edificar es que ya me equivoqué ¿qué más da? yo cada rato me equivoco con Elías y con Eliseo y eso no me detiene sé que eventualmente me caeré el 20 ¿cuál? pero no te desanimes porque te falla algo porque te cuesta trabajo porque te equivocaste no te desanimes sigue adelante y si tú ves a alguien que le está causando trabajo anímalo anímalo eso es edificar anímalos porque estamos dice la Biblia que somos un cuerpo y que nos soportamos uno con otros que así como los tendones y los cartílagos unen los huesos igualito no necesitamos unos a otros entonces si yo no animo al otro estoy como permitiendo que este cachito de dedo no pueda trabajar necesito animar a los demás necesito animar a los que sé que les está costando trabajo no te desanimes así nos pasa a todos es que me equivoqué en el púlpito no pasa nada miren cuando alguno de los alabanzos se equivoca les soy sincera nos damos cuenta por las caras que hacen los demás y nos damos cuenta por tener los ojos abiertos pero normalmente cuando estamos acá ni cuenta nos damos si alguien se equivocó animarnos no pasa nada te equivocaste sigue practicando ya te saldrá bien no pasa nada si Dios nos descalificara por equivocarnos uy estarían vacías en las iglesias no digo esta todas las iglesias Dios no te descalifica por equivocarte Dios anima al que se está equivocando anima al que le está costando trabajo dile no pasa nada vamos órale para arriba échale te agallo nos dice la vida que nos soportemos unos a otros es que le des el brazo al otro apóyate aquí échale para arriba vámonos eso es soportar no es de hoy lo voy a soportar no lo aguanto no es ser apoyo para que el otro pueda levantarse a eso se refiere que nos soportemos unos a otros que seamos apoyo para que el otro se pueda levantar y es animarlo eso es edificar un lugar ese es un ejemplo Gálatas 5.15 somos miembros unos de los otros somos un cuerpo dice pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también no os consumáis unos a otros si estás criticando a tu hermano si estás mordiéndolo pues estás haciéndotelo a ti mismo porque es tu cuerpo tenía una perrita que cuando le daba calor ella era una French Bull muy, 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 muy peluda muy peluda tenía demasiado pelu cuando le llevaba a la peluquería me cobraban doble la navaja porque echaban dos navajas una perrita de ese tamaño era muy peluda entonces empezaba el calor y un día vi que traía todo esto pelón dije ¿por qué está pelona? dije ¿tendrá roña o qué? no, no le daba tanto calor que se empezaba a arrancar el pelo y dije ¿qué no te duele Wendy? y después me di cuenta que no era que se lo arrancaba lo mordía para que se le cayera ¿por qué? porque no se quería lastimar me digo si un perrito cuida no lastimarse yo primero me dije se lo arranca no, vi que no se lo arrancaba lo masticaba y se lo dejaba así como como si se lo hubieran cortado cortito si un animal tiene la capacidad de no lastimarse a sí mismo cuanto más los hijos de Dios cuando yo muerdo a alguien más cuando estoy criticándolo así feo lo estoy mordiendo y me lo estoy haciendo a mí misma y estoy consumiendo a los unos a otros estoy acabando con aquellas manos que están trabajando en la edificación consumir es se acabó cuando te consumes una coca se acabó la coca se consume el fuego se acabó el fuego nos consumimos unos a otros nos acabamos unos a otros queremos edificar queremos animar queremos que el que no puede pueda que el que cada rato cae en sus mismos errores ya la llevaba llevaba no sé dos años sin drogarse y volvió a caer anímalo anímalo dile Dios te sigue amando aunque te hayas equivocado y tú eres más que vencedor o vencedora para Dios no te desanimes por eso échale adelante pero necesitamos vernos así si el otro se cae me afecta a mí porque es mi cuerpo si al otro le duele me afecta a mí porque es mi cuerpo si el otro tiene necesidad la tengo yo porque es mi cuerpo eso es mantenernos como un cuerpo eso es edificar el cuerpo de Cristo luego puse otro puse una pregunta ¿qué tanto contribuyo para que el cuerpo de Cristo se forme correctamente? ¿qué tanto apoyo? a lo mejor no sé a lo mejor no tengo conocimiento de Biblia y no es necesario ¿qué tanto apoyo? para que no pase esto que se desanime la gente eso es edificar no hace falta que te sepa la Biblia no hace falta que prediques aquí no hace falta que te toques en la alabanza para que estés edificando es simple y sencillamente con que animes al que está desanimado con que le digas si se puede adelante vámosle para arriba ¿sí? luego por ejemplo 1 Corintios 8-9 cuidar mi libertad yo soy salva haga lo que haga yo estoy convencidísima de eso pero mi comportamiento puede ser piedra de tropiezo para alguien y dice 1 Corintios 8-9 mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles cuida a los débiles cuídalo porque los haces tropezar te quedas sin manos para la hora cuídalos ¿quiénes son los débiles? los que todavía no tienen su fe suficientemente fortalecida para creer en su talidad por ejemplo si no crees en su talidad o si le está costando trabajo le está costando trabajo a ti te han costado trabajo otras cosas diferentes pero algo te ha costado trabajo ¿verdad? entonces anímalo no pasa nada hombre no pasa nada adelante 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 anímalos si es débil en la fe no seas piedra de tropiezo por ejemplo ¿cuándo soy piedra de tropiezo? el viernes de cuaresma como yo sé que puedo comer lo que sea porque la Biblia no me lo prohíbe llego con mis compañeros de trabajo que son bien católicos y llego con mi lonche esto de pierna y les hago enfrente eso es ser piedra de tropiezo para el débil porque la Biblia dice que si el otro no come por agradar a su Dios lo deje él no come por agradarlo y es su relación con Dios y que si tú comes para agradarlo es tu asunto pero que si yo lo hago por hacerles carne o burla al otro estoy siendo piedra de tropiezo para el otro porque dice que si lo que yo como es piedra de tropiezo a mi hermano que no me lo coma no porque me haga daño a mí sino para que él no tropiece para que él se pueda decir ok ahí voy ahí voy me está costando trabajo pero ahí voy tenia paciencia el débil le cuesta trabajo muchas cosas no te burles no lo juzgues anímalo y si tu comportamiento tu libertad de que puedes comer lo que tú quieras le es piedra de tropiezo a alguien no te lo comas por amor a él porque es tu cuerpo porque es una manera de edificar luego marco marcos 9.42 alguien muy vulnerable a quien tenemos que cuidar son los niños ya vimos los débiles en la fe los débiles en la fe son los que tienen poquito tiempo en la palabra o los que le ha costado trabajo a alguna área porque a fin y a todas todos tenemos áreas en que nos ha costado mucho trabajo y a otros no en marco 9.42 dice a cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos se refiere a los niños que creen en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molero al cuello y se le arrojase al mar se refiere a niños físicos y niños espirituales no hagas tropezar a nadie o sea tenle paciencia a la gente es una manera de no desanimarlos para que se siga edificando la obra todos llegamos con un montón de carencias emocionales y de conducta a Cristo todos unos más que otros los que llegaron jovencitos tienen una bendición de los que llegaron más viejonones pero todos llegamos con cosas que entregarle al Señor entonces anima anima esa es la manera de edificar al principio le he puesto al estudio animas o desanimas creo que mejor es edificas o derribas cuídate cuídate que comentarios oyes filipenses guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo hay personas falsos obreros que se la pasan dividiendo iglesias toda la murmuración todo lo que quiere frenar la obra son perros dice la palabra de Dios todo lo que quiere frenar la obra cuídate hazlo que esté provocando división en tu casa en tu trabajo en tu iglesia pone así como pinta no digo que les dejes de hablar nomás deja de escucharlos deja de escucharlos no es que tu pastor yo sabes que si quieres luego le platicamos ya se me hace bien tarde o platicale de la película que acabas de ver que crees esta era la de Soul está buenísima en Disney no sé platicale de otra cosa pero no permitas que llenen tu cabeza de división porque así se frena la obra porque así se frena la obra entonces edificamos o derribamos estamos para derribar lo que no nos sirve pero estamos para plantar y edificar la obra que Dios planeó para nuestras vidas y pues ese es el mira ese es el y eso no ese es el mensaje Dios les bendice y pues cualquier duda con confianza Gloria a Dios gracias gracias ¡Gracias!